Por qué, pero por qué esta noche son las horas más largas que no pasan jamás. Y el andar de los minutos dura una eternidad. Cuando el sol retornará, en el sol retornará a ti. Y otro hombre hallarás en mí y que ya no podrá hacer nada sin ti. Cuando el sol retornará. En el sol retornará a ti. Cariño mío, a mi lado ven. Y la noche no podrán ver nunca por ti. ¿Y por qué? Porque mis pensamientos tienen que ser los mismos y no se cambian nunca. Yo no sé por qué el silencio está hablando de ti. Cuando el sol retornará. En el sol retornará a ti. Y otro hombre hallarás en mí y que ya no podrá hacer nada sin ti. Y otro hombre hallarás en mí y que ya no podrá hacer nada sin ti.